No estamos en el concesionario ni en ningún stand de Mercedes, estamos en MB Augusta, precisamente con Brian Gillen, el responsable técnico de lo que es el producto MB Augusta. En este caso estamos aquí para preguntarle realmente sobre las dos novedades que tenemos en el certamen milanés. Se trata de la Brutale, la 800, un nuevo modelo que realmente por diseño habla por sí mismo y por otro lado tenemos una versión Brutale Dragster, réplica, bueno tú mismo me lo dirás, ¿de qué réplica es? Sí, tenemos una moto muy especial, muy especial, es la Dragster RR Lewis Hamilton, que es una moto que nos hemos hecho juntos con Lewis, con todas las cosas que gusta él, como lo quiera él. Es una moto muy bonito, muy especial porque está basado sobre la nuestra Dragster RR, que estamos hablando de casi 150 caballos y drive by wire, traction control, cambio electrónico, todo lo que quieras, es un cojete, es muy divertido. O sea que de un proyecto que en principio inició por la pasión de Lewis Hamilton por una moto como es la MV, apareció una serie limitada. ¿Cuántas unidades estamos hablando? Estamos hablando de más o menos 244 unidades por el número de Lewis, 44. Sin duda, y háblame un poco de la nueva Brutale, ¿qué está aportando la nueva Brutale 800 fuera del diseño que es espectacular una vez más? Bueno, otra vez el nuestro diseñador Adrian Morton ha hecho un trabajo excepcional por el diseño. Es una moto que nace por los nuevos regulamentos Euro 4, es una moto que está homologada Euro 4, entonces he cambiado todo, he cambiado el motor, he cambiado el chasis, he cambiado el escape, he cambiado la gestión y control del motor, he cambiado todo por los nuevos regulamentos y también por ser una moto todavía más divertida, más fácil a conducir por todos nuestros apasionados de MV Agusta. Sin duda, MV Agusta es una marca que está yendo mucho, ya no solo en competición y en diseño, creando unos productos únicos, sino que también somos conscientes de esa familiaridad y esa simpatía que tiene con AMG, precisamente con Mercedes, dos grandes marcas que van a más en todo.